Hola, mi nombre es María de Los Ángeles, estoy desesperada porque mi hijo es un drogadicto, ya no lo soporto, él últimamente tiene que usar oxígeno porque ya no puede respirar, por favor Rocío, ayúdame, ya no soporto esta vida, necesito que ayude. Buenas y felices tardes para todos, feliz jueves señoras y señores, bienvenidos a este su programa, Cosas de la Vida. ¿Les gusta el cambio de look, sí o no? ¡Sí! Mayra, te mando un beso enorme, gracias por este cambio de look. Bueno, ahí está, colorcito y todo para renovar la imagen. Bueno señores, vamos a empezar con estas cosas de la vida. ¿Se imaginan ustedes la angustia que sufre una madre como la que escuchamos en la entrada del programa? Que llama a cualquier lado, ya no diga este programa que para eso estamos, para servirle y llámenos cuantas veces quiera, le estamos para ayudarles. Que llama desesperadamente porque su hijo simplemente no puede respirar porque es víctima de un espasmo bronquial o pulmonar. Todos señores, como consecuencia de las drogas, tenemos casos impactantes esta tarde, de los cuales por supuesto, como siempre es nuestra misión, es aprender de ellos, de lo que no debemos hacer y por supuesto, a dónde tenemos y podemos acudir. Cosas de la vida está para eso y precisamente le doy la bienvenida a Mario Alberto Citalán, quien es médico adictólogo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vaya que nos va a ayudar y vaya que nos vas a decir a dónde podemos mandar a estos señores que nos visitan esta tarde. Muchas gracias. Y a todos los que nos necesiten, por supuesto. Lupita Martínez, como siempre, y Livia Arias está ahí como nuestra psicoanalista. Bueno, señores, vamos a conocer en primer lugar a María de los Ángeles y José Luis, que son los padres del jovencito, de uno de los jovencitos que están pasando por la situación que les comenté anteriormente. Adelante, Erika. Por culpa de las drogas, mi hijo está al borde de la muerte. Los doctores le han dicho que su malo es irreparable y aún así se sigue drogando. No quiero que el día de mañana me marquen para identificar el cadáver de mi hijo. Estás desesperada, mujer. Mucho, muy desesperada, Rocío. Bueno. Mi hijo no entiende. Ya no sabemos qué hacer con él, Rocío. ¿Sabes qué pasa, María de los Ángeles? Ven acá. No es que no entienda. Siéntate, por favor. Gracias. El problema de las adicciones es mucho más profundo y difícil de entender de lo que nosotros mismos creemos. ¿Por qué? La palabra lo dice. Adicción es cuando uno depende de para poder hacer algo, lo que sea. Hay diferentes tipos de adicciones. La adicción a la sustancia, que en este es el caso de tu hijo, de su hijo, es como, yo lo he llamado el demonio del cuerpo. Es como si él quisiera hacer lo correcto por sus padres, por lo que sea, por salir de ahí, y el demonio viene y le dice, no lo hagas. No entiende. Rocío siempre se nos ha puesto muy malo. Incluso le han dado ataques, su cerebro ya no da para más, sus pulmones de uno a día lo tiene muy, muy afectado. Y el cerebro también ya tiene convulsiones y demás. Sí, ya no lo entiende, exactamente, ya no entiende. Y él siempre me echa a mí la culpa de todo, Rocío. Él quiere que yo todo solucione y él nunca se ha puesto en mi lugar. Yo siempre le he dicho que me ayude, que me apoye, que siempre se ha perdido de sus hijos. Y él siempre con lo mismo, de que yo tengo la culpa, que por qué yo no lo veo, que por qué yo no les digo, que por qué no. Y él nunca me ha dicho. A ver, señores, 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 señores. Este tipo de problemas también, y como podemos presenciar, alcanza a la familia. ¿Por qué? Porque empiezan ese tipo de discusiones y lo que no queremos aquí, señores, es que además del problema que tienen, ustedes terminen divorciados. Mi vida, vamos a ser bien honestas. Como madres somos bien alcahuetas. A veces nos pasamos, ¿sí o no? Sí. No se va, entonces, que tu marido ha intervenido, ha tratado de ayudar, mete a tu hijo en tratamiento y la mamá va y lo saca. A mí no me digas que no. Ahí no se puede. Él siempre me reprocha que por qué él lleva el dinero a la casa, que por qué él es el que trabaja. Y a mí, yo la responsabilidad mía según son los hijos en la casa. María de los Ángeles, María de los Ángeles, pero te hice una pregunta. A ver, ¿es verdad que tu esposo, José, mete a tu hijo en tratamiento y tú vas y lo sacas? Y lo saca, lo saca, Rocío. ¿Por qué? Porque lo tratan muy mal ahí. Yo le dije que hemos cambiado, que cambiamos. A ver, María de los Ángeles, tratarlo mal. Si bien es cierto que existen algunos centros donde no los tratan como debieran, también es cierto que para ellos también tratar mal es no dejarlos consumir la sustancia que tienen que dejar, por supuesto. Entonces ellos es, me tratan muy mal. ¿Sí que quieren que les estén dando sus pasones de coca? Pues no. ¿O sus perrucos de marihuana? Claro que no. O la botella de alcohol. Sí, Rocío, fíjate, la vez pasada que fuimos a verlo, él me había dicho que no había comido nada y que nada más lo habían tenido afuera encuerado en el patio y que no le habían puesto absolutamente nada. Y él dice que eso es lo mejor para él, que a ver si así entiende para que deje esa adicción, Rocío. Tiene que aprender una adicción. Y siempre me dijo, si usted estuviera con él, Rocío, diciéndole, explicándole qué es lo malo, qué es lo bueno, otra cosa sería, a mí a lo mejor hubiera caído en eso, Rocío. Vamos a hacer una cosa. Está muy mal. Tú vienes por una solución, ¿cierto? Y tú quieres salvar a tu hijo. Sí. Estamos de acuerdo en que si lo tendremos que ingresar a un centro de rehabilitación, los dos van a decir que sí. Ya lo ingresamos, Rocío, ya lo ingresamos. Sí, pero es que si tú te pusieras en otro lugar, de que estuviera diciéndole lo que en verdad debía decir. José, por favor, José, hablemos del presente y no del pasado. No sirve de nada lo que pasó porque no ha ayudado en nada. ¿Por qué no partimos desde ahora? Sí. Pero el presente ya es demasiado tarde, Rocío. ¿Por qué? ¿Por qué no partimos desde la casa es tú de trabajar? Pues para que te pusieras al pende de tus hijos. Pero tú también cuando tú llegabas... José, déjenme discutir un poquito y por favor hablemos del problema. José, que además ustedes tienen muy mala comunicación, que ese también sería otro problema. Yo no sé si originado por lo mismo o ya es algo extra. Don José, ¿usted quiere ponerle solución a lo de su hijo, sí o no? Yo la verdad sí quisiera ponerle solución. Sí, entonces confía en que nosotros lo podemos hacer. La verdad sí confío. Pero que lo haga, Rocío. Señor, entonces escúcheme, entonces escúcheme. Yo soy una convencida, señores, que todo, todo es todo. En esta vida tiene solución menos la muerte. Mientras estemos vivos, todo es posible, señor José. Si usted va a seguir en esa actitud, ¿entonces para qué estamos platicando? Sí, Rocío, es que nunca se ha puesto ni un granito de arena de la casa para decir, hijo, eso está mal. Pregúntale cuántas veces llega a la casa, una, dos veces, por semana, Rocío. Mejor quiero preguntarles otra cosa para enriquecernos todos y empezar a detectar esos focos rojos que como padres tenemos que atender y saber en qué momento ustedes se dieron cuenta que su hijo estaba consumiendo droga. Eso es lo que yo quiero saber. Lo que pasa es que mi hijo, una ocasión nosotros nos fuimos de viaje y él no quiso ir con nosotros de viaje. Él se quedó, él dijo que él estaba muy bien en eso porque así lo tomaría. ¿A los cuántos años? Nosotros nos fuimos cuando él tenía 13 años de vida. ¿Y ustedes dejaron a su hijo decidir quedarse solo? Sí, porque él iba muy mal en la escuela. Mal hecho. No, no importa, les voy a decir algo. 13 años. ¿Han oído hablar de la adolescencia? Sí. Además, ¿un hijo solo en casa va mal en la escuela? Caramba, yo lo último que haría ser uno. Yo me lo llevaba de la fuerza. Él dijo que no, incluso él le dijo que si no quería ir, que se quedara. O sea, él ya iba a subirse al carro cuando él agarró y lo bajó a Jalones de ahí porque decía que iba muy mal a la escuela. ¿Y con quién se quedó cuando se quedó en la vacación? Él se quedó solo. Se quedó solo, mi hijo, el más chiquito. Porque si va malo, ¿cómo lo voy a premiar, tío? Don José, no es premiarlo, es simplemente imponerle reglas. Si la familia sale de vacaciones, sale de vacaciones, punto. A lo mejor en las vacaciones, pues no lo deja hacer ciertas actividades, pero no dejarlo solo en su casa. Además, el peligro tan grande que un menor de edad puede tener estando solo en casa, lo has hecho de cualquier cosa. Yo se lo dije a él, vamos a llevárnoslos. Y él dijo que no, que él se quedaba por castigo. Que a ver si así entendía. Y cuando regresaron, entonces, ¿qué pasó? ¿Regresaron de vacaciones después de cuánto tiempo? Nos regresamos a los dos días sin avisarle a Carlos, porque mi hijo, el más chico, se puso mal. Y nos regresamos. La sorpresa mía fue que cuando yo abrí la puerta... ¿A su hijo chico también lo dejaron? No, yo me lo llevé, pero él se puso malo. Fue como nos regresamos, pero sin avisarle a Carlos. Cuando yo llegué a su pobre casa, abrí la puerta de la casa, en la sala estaba Carlos tirado. Había botes de solventes, había pintura. ¿Tirado inconsciente? Inconsciente. Inconsciente estaba. Yo lo que hice fue agarrarlo, le grité la verdad y le pegué. ¿Están ustedes conscientes que su hijo pudo haber muerto? Sí, Rocío, sí. Imagínense ese cuadro. Miren, miren, miren cuán grande es Dios, el Dios en el que ustedes crean. Yo no les trato de imponer a ninguno. Que justo dos días después tienen que regresar porque el niño se pone mal. Y gracias a eso ven al otro niño muerto, este inconsciente. Pudieran haber regresado después y ver a su hijo muerto en la sala de su casa. Así de grave. Ahora, ¿ustedes por qué creen, María de los Ángeles, ustedes por qué creen que él buscó ese tipo de sustancias para evadir la realidad? ¿Por qué cree? Pues no sabemos, Rocío, porque nosotros siempre le hemos dado todo lo que él ha querido. Yo sí sé y ni lo conozco todavía. Ahorita lo voy a conocer. Escúchame, soledad es básico como para que alguien se agarre de una botella, de alguna sustancia, de alguna cosa, como escape. Pero no tenía por qué haber hecho eso, Rocío. Nosotros, yo siempre estuve al punto de... María de los Ángeles, María de los Ángeles, María de los Ángeles. Una persona como usted, como yo, una persona adulta, una persona que ya sabe, que ya razona y demás, no porque los jóvenes no razonen, pero se dejan llevar más por sus impulsos. ¿Podemos todavía analizar y decir, no, eso no es para mí, ni le entro? Para los 13 años, solo en su casa, abandonado por sus papás, porque él no entiende que lo castigaron. Él entiende que lo abandonaron y sus papás se fueron de vacaciones con su hermano menor. Imagínense, se me ha hecho. El castigo se le impuso porque ha hablado mal en la escuela. Él no entiende, Rocío. Él no entiende. A ver, creo que no entiende tampoco ustedes. El punto de la muerte, él ya ha estado internado. Roberto, te pregunto, ¿qué factores determinan para que una persona comience con este tipo de adicciones? ¿Nos puedes compartir, por favor? Sí, claro que sí. Estamos entendiendo que la farmacodependencia es una enfermedad multifactorial y que en muchas publicaciones mencionan que es una enfermedad primaria, o sea que es el origen de todo. Realmente yo tengo 15 años dando tratamiento para estos problemas y me he dado cuenta que la farmacodependencia es una enfermedad secundaria a un sinfín de problemas que van desde problemas desde el desarrollo, el desarrollo psicológico del niño, fracturas emocionales. La soledad podría ser uno en este caso, por ejemplo, que lo dejan solo en la casa y se van de vacaciones todos los demás. De hecho, hay una situación muy grave actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Existe la enfermedad llamada depresión, que es una enfermedad muy grave, que no es solamente estar triste, que no es solamente sentirme solo o sentir que nadie me quiere, es un proceso en el cual ya hay un cambio a nivel cerebral y que desgraciadamente está presentándose en nuestra población joven, desgraciadamente también hasta en nuestros niños. Muchas ocasiones esta depresión va haciendo que el individuo busque una manera de sentirse mejor, de no sentir las molestias o los malestares que tampoco entiende por qué le está pasando. Y de repente encuentra en su camino una substancia que aparentemente lo hace sentir mejor. En el caso, por ejemplo, de los inhalantes que entran dentro del grupo de los depresores del sistema nervioso central, llamados también tranquilizantes, son substancias que nos hacen como que adormecernos, como que no sentir tanto, como que nos lleva a un mundo de relajación. Cuando tenemos un alto grado de estrés, de ansiedad, de molestia física, y de repente encontramos algo que nos hace sentir mejor, empezamos a hacer la vinculación entre substancia, sentirme bien, substancia, sentirme bien. Y si continuamente me estoy sintiendo mal por problemas familiares, por situación de soledad, porque no tengo con quién platicar, porque mis padres están peleando continuamente, porque no llegan a un acuerdo, es más, porque ni siquiera están vigilándome lo que estoy haciendo, entonces el dolor emocional, el dolor psicológico aumenta. Y precisamente tus palabras las voy a reafirmar con la presencia de Gabriel. Gabriel es el hermano de Carlos, que dice precisamente que algo así está pasando en su casa, porque ustedes, dice él, su propio hijo lo está diciendo, dejaron demasiada responsabilidad en Carlos, que eso, señores, es otro factor que tenemos que tener en cuenta como sociedad y como padres. Los hijos son hijos de nosotros, no son hijos de nuestros hijos. No adelantemos el proceso, no les demos responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Que pase Gabriel y seguimos charlando, ¿les parece? ¿Tú culpas a tus papás de lo que pasó con tu hermano, con Carlos? Sí, más que nada a mi papá, ¿tiene tanta culpa? ¿Por qué? ¿Tú tienes la culpa? Tú tienes la culpa, pero tú bien sabes que yo no te he dado por lo que nosotros pudiéramos, Gabriel. Mira, Rocío, la verdad yo vengo aquí. Soy tu padre, hermano, tienes que respetarme. Rocío, yo vengo, más que nada. Tú no te metas, tú no te metas, tú no te metas. No, pero es que por tu culpa es de lo que estamos pasando. Por tu culpa, porque tú nunca pusiste esa atención a los hijos. Eso es lo que siempre pasa aquí con ellos. Siempre, siempre, dame chance. Señores, les voy a pedir un favor. Yo creo que lo elemental para que una conversación y una solución a un problema se dé es que platiquemos entre todos, ¿correcto? Entonces, señor, con todo respeto, no voy a permitir de ninguna manera que su hijo le falte al respeto, pero, señor, le pido también a usted que lo respete a él en la libertad de expresión que es su derecho. Él tiene que decir su inconformidad aquí o en la sala de su casa. Por favor, déjelo hablar y no tome su expresión como una falta de respeto, porque yo no voy a permitir, créamelo, que le suba la voz. Pero sí que diga lo que es, porque además, señores, a veces los padres nos creemos omnipotentes, y creemos que todos lo sabemos. Y por qué no mejor, de pronto decimos, mira qué buena idea me dio mi hijo. Al menos, esa servidora, yo aprendo mucho de los míos, de verdad. Y reconozco mis errores cuando los tengo que reconocer. Entonces, muchacho, ¿qué pasó, Gabriel? ¿Qué viste tú con tu hermano? Dices que le cargaron mucho la mano. Sí, bueno, más que nada a mi papá. Mira, Rocío, yo estudio y a la vez trabajo. ¿Por qué? Porque mi hermano de plano se está deshaciendo, se está acabando, se está acabando él solo. Yo quiero ayudarlo. Yo le he dado dinero, lo he apoyado. Él luego, bien o mal, quiere buscar aquí con mi papá, quiere buscar un espacio y nunca tiene tiempo para él. El señor casi nunca está, nunca está. Mi mamá, mi mamá, la verdad, mira, no sé, este, pues a la vez como que le tendió mucho la mano, pero yo le dije que no fue a mi hermano, a Carlos. Yo le dije, hay que de repente, pues ponen la mano dura, pero también ella lo solapaba demasiado, demasiado. A la vez como se enojaba conmigo, se molestaba porque decía, este es tu hermano, si es mi hermano y lo quiero un güey, lo quiero mucho. Sí, Carlos, entonces de pronto, ¿por qué no? Dijeron los papás, pues como es el hijo mayor, pues como nosotros trabajamos, pues entonces vamos a dejar a Carlos que se haga cargo de los niños. Y claro, imagínense ustedes a un niño cuidando a sus hermanos y esa responsabilidad enorme que a veces los padres no sabemos qué hacer con ellas. Ven un chamaco. Imagínense ese cuadro, la comida, todo, todo, Dios mío, yo no quiero, hasta chinita se me pone la piel, yo no quiero ni pensar qué tendría en la cabeza ese muchacho. Pues sí, pero se preocupaban ustedes, se preocupaban por cosas, se preocupaban por cosas que no valían la pena. Yo tenía que trabajar, ¿sí? Mi mamá nunca llegaba a la casa, ella se preocupaba. Mi mamá se preocupaba. Señora mía, mal hecho. Los padres tenemos que trabajar, sí. Sí, pero si los padres traemos hijos al mundo, nuestra prioridad deben ser los hijos y no andar reintegrando responsabilidades a los demás. Yo quiero que mientras la pausa comercial está, que pase por favor Carlos, que es la persona a la que tenemos que ayudar ya, porque Carlos tiene ya serios problemas. En un pulmón tiene espasmos pulmonares, tiene dificultad para respirar y además ya empezaron a afectarle el cerebro, los inhalantes y demás. Obviamente sabemos que las drogas destruyen las neuronas, señores, poco a poco. Vamos a aprender mucho esta tarde, no se mueva que vamos a saber, aprender todos, cómo detectar cuando alguien de nuestra familia o a nuestro alrededor, algún amigo, algún vecino, necesita de nuestra ayuda. Tener las armas suficientes para atenderles a mano y llevarlo a donde tenemos que llevarlo. Cosas de la vida está para eso, ahí tenemos la página de internet de Vives sin Drogas, nuestro teléfono y por supuesto nuestro corazón, que es lo más importante con ustedes. Regreso después de la pausa comercial, por las drogas, mi hijo está al borde de la muerte. Vamos a rescatarlo. Si yo caí en las drogas fue porque en mi casa nunca me hicieron caso. Sé que mi vida corre peligro, pero la necesidad de drogarme es más fuerte que yo. No me importa lo que diga mi madre, si voy a morir, voy a hacerlo contento. Carlos, mi vida, me dijiste que estás mal. Yo espero que no sientas que estás mal porque hace una semana estás sin consumir drogas. ¿Es eso? Exactamente, tengo una semana sin consumir drogas. ¿Pero estás mal por eso? Estoy muy mal. Tengo una... Bueno, me acaban de detectar una enfermedad en los pulmones. Una enfermedad que tal vez por ciego yo no vi, tal vez una enfermedad que no quisiera tener. A ver, mi vida. Voy a sentar aquí al lado de ti. Hace un poquito para allá, para que yo quede por aquí, ¿sí? No, a ver, párate tantito, ¿no? Aquí estás. A ver, mi vida. ¿Por qué? Cuéntame, por favor. Vóltame a ver. ¿Te da pena llorar? ¿Por qué? Es tu corazón el que está hablando. Tienes que dejarlo hablar. Mira, yo creo que el camino que seguiste es el equivocado, es el que no debiste haber seguido. Es una manera de expresar tu dolor, tu rabia, tanta responsabilidad que te dejaron, supongo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué entraste en ese mundo tan feo? Pues la verdad, Rocio, es que yo entré por... Tal vez por culpa de mis papás, porque nunca recibí la atención que yo quería merecer. Mi papá siempre se la pasaba trabajando. ¿Trabajando, entre comillas, por qué? ¿No trabajaban? Él se las daba de que trabajaba mucho, de que se iba a trabajar y no sé qué tantas cosas. Yo a los 12 años, a los 12 años de esa edad, yo ya cuidaba a mis hermanos, ya me decían, si no cuidas a tus hermanos, vas a ver cómo te va a ir. ¿Y cómo te ibas si no lo hacías? Desafortunadamente mi papá me pegaba, Rocio. Mi papá me pegaba. Mi mamá nunca le decía a nadie las veces que lo decía. Mi papá también reaccionaba muy fuertemente contra ella. A mí me daba miedo de que le dijeran algo a mi mamá. Había momentos en los que me corrieran de la casa. Yo tenía miedo a que me corrieran. ¿Tú creías que te podrían correr? Sí, porque... ¿Estando tan chico? Sí, porque yo... Yo me empecé a drogar. Conocí a una persona que tal vez tenía el mismo caso que yo, ¿no? Jessica. Jessica. Y nos drogábamos juntos. Íbamos a drogarnos. Incluso luego nos drogábamos en mi casa cuando nadie necesitaba. Y llegaban mis papás a discutir por el dinero, que porque mamá nunca hacía nada, que mis papás se la daba de que trabajaba. Y nunca había dinero en la casa. Nunca tuvimos un plato digno de comer. Yo cuando podía, iba a trabajar. Mi papá luego me decía, si quiere las cosas, gánatelas. Y mis hermanos, yo los vi. Pero te las estabas ganando. Te estaban responsabilizando de tus hermanos. Del cuidado de tus hermanos. Yo creo que eso ya es demasiado ganarse la sopa, ¿no? O el plato fuerte de la casa. Pero algo que me decían papá era, decía, son tus hermanos y también son tu responsabilidad como hermano mayor. Es lo que siempre me decían. ¿Te pesaba? No, no me pesaba porque... ¿Te daba miedo? Afortunadamente yo amo a mis hermanos. No, pero no me refería, te pesaba, a que si no querías hacerlo y lo tenías que hacer, sino que te daba miedo tanta responsabilidad por si llegaba a pasarles algo, si se necesitaba algo que tú no pudieras hacer. La comida inclusive, ¿no? Sí, incluso yo... Yo había momentos en los que no sabía qué hacer y mis papás aguardaban dinero en un cajón. Una vez no teníamos nada que comer mis hermanos y yo. Mi hermano, el más chiquito, me decía, tengo hambre, tengo hambre, ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer, Rocio. No sabía qué hacer y tanto fue mi... No sé, mi sentimiento que fui al cajón, agarré dinero y los llevé a comer. Llegó mi papá y me dijo que ese dinero era que es que para pagar unas cosas que debía. Siempre y cuando yo y mis hermanos sabíamos que mi papá siempre toda la vida, desde que tengo memoria, Rocio, mi papá le ha sido infiel a mi mamá. Siempre le ha sido infiel. Siempre. ¿O no lo sabes? Te vas a hacer el dinero. Eso sí es cierto. Te vas a hacer el cero. Díselo, díselo. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la noche? ¿Qué haces en la noche? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Ey, 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 señor, 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 señor. Sentadito. Ahí estamos bien. A ver, señor. ¿Qué es eso? Es decir, hasta con eso tuvo que cargar a su hijo, con su infidelidad, saber que estaba traicionando a su mamá. Ahora entiendo por qué se llevan tan bien los señores, fíjate. Pura discusión. Puro tú y yo y tú y yo. En lugar de decir, señores, tenemos un problema. Vamos a rescatar al niño, se acabó. Siempre me dicen que yo soy muy padre de que mi hijo. A ver, María de los Ángeles, María de los Ángeles, ¿y tú has consentido la infidelidad? ¿Tú has estado con este hombre sabiendo que él te es infiel? Sí. ¿Y como para qué, perdón? Porque yo nunca quería que mis hijos quedaran sin padre. Yo siempre quería que mis hijos quedaran sin padre. Yo no necesito nada para salvarme. No, 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 no. No, 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 no. Eso siempre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Papá, ¿de dónde? Carlos, ya no vas a ir, ¿no? ¿Papá, de dónde? Por favor, por favor. ¿De dónde? ¿Qué crees? Ay, mírame, ¿qué crees? No, cállate. Lamento informarle, señora, que usted, queriendo hacer las cosas bien, las hizo mal. Sí, Rocío, yo lo sé. La armonía de la familia, señora, la armonía de la familia nos gustaría que el sueño dorado de todos fueran papá y mamá juntos, sí. Pero, señores, cuando hay violencia intrafamiliar, llegó el momento de tomar decisiones de adultos. Y si hay que separarse, se separan por la santa paz. Pero no se está apechugando y aceptando. Un pésimo ejemplo, usted quería que sus hijos tuvieran papá, pues, ¿qué cree? Que nunca lo tuvieron. Sí, Rocío. Entonces fue dolor innecesario. Yo no sé que nunca lo tuviera innecesario. Por eso siempre yo trabajaba, yo trabajaba para que yo no le faltara nada. Yo estaba tratando de tapar al papá. ¿Sabes por qué me cerré? ¿Sabes por qué me cerré? A ver, Carlos, ven acá, mi vida. Carlos, mira, yo ya, híjole, ya no sé qué siento. No sé si siento indignación, coraje, tristeza, ganas de llorar, ganas de salir y correr. No sé qué siento, señores. Lo que sí sé es que hay que darle solución a esto y ya. No hay que seguir hablando de lo que ya pasó, Carlos. Carlos, es demasiado, sobre ti hay mucho. Es como el pipi, las señores. Tremenda piedra aquí, caramba, el chamaco tenía que doblarse algún día. Ahora, una cosa que me preocupa y mucho, Carlos, es que tú sigues esa relación con Jessica. Sí, la seguimos. Y Jessica está metida en el mundo de las drogas igual que tú. Entonces, mi vida, pues es como cuando tú quieres salir de ese mundo, ¿cierto? Hemos querido salir, Rocío. No, te pregunto hoy, ¿tú quieres salir de ese mundo contigo? Tú, Carlos. Yo quiero salir. ¿Quieres salir de ahí? Pero mis papás nunca me han apoyado. Escúchame, vuéltenme a ver, vuéltenme a ver, vuéltenme a ver. Yo no soy tu mamá, escúchame, ¿me puedes voltear a ver? Me gustaría verte los ojos, no te dé pena llorar. ¿Quieres que lloremos juntos? ¿Sí? Carlos. No te ha apoyado. Voltea. Yo no soy tu madre y me acabas de conocer. Escúchame, si quieres ayuda, te la vamos a dar. ¿Sí? ¿Quieres ayuda? ¿Nos vas a permitir ayudarte? Pase lo que pase, le vas a echar todas las ganas y vas a confiar en nosotros. Carlos, Carlos, todo se puede lograr, todo. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar las drogas, todo se puede. Basta con que lo quieras. ¿Es cierto? Afortunadamente, Rocío, esta enfermedad tiene solución. Definitivamente requiere un esfuerzo enorme, no solamente por la persona que está utilizando las sustancias, sino también por la familia. Aquí nos estamos dando cuenta de la disfunción familiar, de la traslocación de roles. O sea, de repente los hijos se vuelven padres. Los padres funcionan ni siquiera como hijos, funcionan como personas periféricas que abandonan el hogar y dejan que los niños, los jóvenes, cuiden a niños y jóvenes cuando no están totalmente maduros para poderlo hacer. Lo que estamos observando es un caso de depresión, un caso en el cual estamos viendo algo que en adicciones se llama trastorno dual, donde una persona tiene un problema de adicción más un probable problema de depresión que hace que todavía sea más difícil que pueda dejar el consumo de las sustancias. Pero en tu experiencia, aún así, cuando sea un problema dual o triple y que todo se junte, ¿tiene solución, cierto? Claro que sí, tiene solución. Es importante, Mariano, no creo, ¿verdad? Es una situación de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de un tratamiento de varias instancias para que se pueda lograr solucionar el daño orgánico, el daño pulmonar, el daño que tiene en su cuerpo, el daño a nivel cerebral. Esta situación de que no puede controlar su consumo es real. Su sistema nervioso está, sus sustancias químicas están movidas, vamos a llamarlo así, y no le permiten tomar buenas decisiones. Bueno, antes de que continúes, a mí me gustaría que toda esta información que nos estás regalando también la escuchara Jessica. Así que quiero que pase Jessica, en lo que yo voy a la pausa comercial, regresamos con ella, porque es donde caben uno, caben dos, así como decimos, donde comen uno, comen dos, comen tres, bueno, pues nuestros brazos son muy grandes y lo que queremos es ayudar a los más que se puedan. Parte de nuestro cambio radica ahí, en que cambiemos nuestro entorno. Entonces, vamos limpiando la casa, señores, y vamos ayudando a nuestro prójimo, ¿le parece? Para eso son cosas de la vida. Que pase Jessica, y regreso con este tema. Por las drogas, mi hijo está al borde de la muerte, y por supuesto que no lo vamos a dejar morir, ¿cierto? Regreso, no se me vaya. Perdí a mi padre por culpa de las drogas. Y no quiero perder a Carlos también. Es el amor de mi vida. Sé que si sigo al lado de él, yo también corro peligro. No sé qué hacer. Y resulta que mientras estábamos en el programa, yo veo a una niña que llora y llora y llora. ¿Por qué llora, qué vida? Yo vengo aquí a hacer que me ayudes, yo no aguanto más. Por culpa de mi hermano y de su droga, mi mamá está mala. Yo ya no sé qué hacer, Rosy. ¿Cómo se llama tu mamá? Marizo. ¿Tu mamá es la que estábamos viendo hace un momentito en unas fotos que está en un sillón? Sí, esa es mi mamá. Esta es mi mamá. Mi mamá era una mujer sana. ¿Y qué es lo que tiene ahorita, mi vida? La detectaron ya. Ya no ve. Ya no le di a un niño ni está hinchadita. Por culpa de mi hermano, tiene que andar durmiendo en el celo. No metimos todo lo que teníamos para pagar sus deudas de mi hermano. Por culpa de tu hermano, porque tu hermano está sumido en el mundo de las drogas. Las drogas. ¿Sí? Es que no sé por qué insististe en estarse metiendo en lo que no le importa. Sí le importa. Le dije que no se meta. Oye, ¿cómo te llamas? Marcelo. Marcelo. Sí. ¿Me dirías lo mismo a mí, que te estoy entrevistando? No te metas en lo que no te importa, Rocío. ¿Me lo dirías? Pues sí, porque es mi vida. Es mi vida y no quiero que nadie se meta. Te voy a decir algo. Te voy a responder eso que estás diciendo. Sí me importas. Por increíble que parezca, y aunque no seas nada mío, sí me importas. ¿Sabes por qué? ¿Me puedes voltear a ver? Porque eres un ser humano, porque respiras, caminas y además, porque vives entre nosotros. Sí me importas. Y en la medida en que empecemos a pensar todos así, que importamos los unos a los otros, creo que podemos cambiar muchas cosas. Tú le importas a tu madre tanto que prefirió quedarse dormida en un sillón en cambio de que tú te quedaras en la cárcel. Ahora. Yo le dije que no se metieran a mí. Yo le dije que no me fueran a ver. Son mis problemas. Yo lo sé. ¿Tienes hijos? No. No. El día que tengas hijos vas a entender cuál es el amor que se le tiene a un hijo y lo que es capaz de hacer un padre o una madre para salvar a la integridad de sus hijos. No la juzgues. A lo mejor no lo puedo tener. Oye, no te enojes. Lo que queremos es ayudarte. Si no quieres que te ayude tu familia, ¿por qué no te dejas ayudar por nosotros? Es que ellos no me ayudan, Rocío. Ellos a los grupos que me han llevado me dejan una semana, dos semanas, y lo que hacen ahí nada más es sentarme en un bote de chiles. Me bañan con agua fría. No me dan, supuestamente me dan de comer bien y no me dan de comer. Yo tengo que buscar la forma. He tenido la oportunidad y me escapo. Y yo no voy a, o sea, yo llego a la casa y en lugar de que me reciban bien, igual otra vez ya estás aquí. Y esto, o sea, yo trato, si no me quieren en mi casa, pues adelante yo voy a buscar en la calle. Y en la calle tengo amigos. Borrón y cuenta nueva. Aquí también, ¿eh? Mira, voltea para atrás. ¿Cuántos amigos tienen? Todos. Pero somos amigos que realmente queremos que tú salgas de ahí. Esos son los amigos. Ahora, te pregunto. Bueno, nosotros no tenemos ese tipo de centros, pero sí unos muy buenos en los que te podemos ayudar. ¿Te dejas ayudar? Gratis. ¿Te dejas ayudar? Tú solamente tienes que decir que sí y entrar. Si tú me ayudas, sí. Pero si ella sí es mi hermana, ¿no? Porque estoy cansado de que se esté metiendo en lo que no le importa. Compromiso conmigo. Que haga su vida, que me deje a mí. Compromiso conmigo. No siga reclamándole a tu hermana. Mi vida, mira, cuando estés limpio, cuando estés bien, cuando puedas pensar coherentemente, vas a entender el amor que tienen, tanto tu hermana como tu madre. Y vas a entender el amor que muchas personas, como nuestros especialistas, como... Se me va tu Mario Alberto. Eres codo, yo creo, Mario Alberto, ¿verdad? Porque se me va. Y yo le quiero decir a Aurelio y demás, como Mario Alberto, como Lupita, como Livia, como todos, muchas personas que estamos comprometidas. Hay amor en todos nosotros. Por increíble que te parezca. La vida ya está muy dura, pero ¿sabes qué? La podemos cambiar juntos, ¿sí? ¿Nos ayudas? ¿Aceptas? Claro. ¿Lo sellamos con un beso? ¿Sí? Gracias. Mario Alberto. Gracias. Mira, es una realidad, Rocío, que hay muchos centros... Vamos a ayudar a tu mami también, que la revise un doctor y demás. Pero lo más importante, dile a tu mamá que nos vamos a encargar de tu hermano, ¿sí? Muchas gracias. ¿Lo haces? Sí. Y gracias por querer tanto a tu hermano, porque yo veo la cosa diferente. Yo veo que ella sí quiere a su hermano. Mario Alberto, perdón por interrumpir. Sí, no, no, está muy bien. De hecho, en muchas ocasiones la familia es tanta su desesperación que en el hecho de buscar ayudar al familiar que se está hundiendo, que se está muriendo y que no se da cuenta que está sucediendo, pues buscan las soluciones por donde creen que ahí están. Y desgraciadamente llegan a centros que no son centros de tratamiento, que son centros de tortura. Yo te entiendo, Marcelino, desde esta perspectiva, porque desgraciadamente existen este tipo de lugares que vacunan a la persona para no querer recibir un tratamiento. El tratamiento para una persona que tiene un problema de adicción debe ser un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no solamente está afectado su cuerpo, está afectada su mente, su espíritu, su alma, su familia, su sociedad. Bajo esta óptica es un paciente que requiere de muchos aspectos para poder salir adelante de esto. Tu familia, yo estoy seguro que te quieren mucho. Y ha intentado ayudarte llevándote a esos centros porque dice, ahí va a salir adelante. Él tiene que salir adelante ahí. No te han ayudado, te han lastimado, pero yo te puedo asegurar que hay lugares donde realmente se te puede brindar una ayuda profesional, una ayuda donde realmente entendamos tu problema. No vamos a justificar muchas cosas que se hayan hecho. Sí vamos a entender el proceso para poder ayudarte de manera adecuada. El problema de la farmacodependencia tiene solución, Rocío. Total. Tiene una solución y es ahí donde nos tendremos que involucrar también la comunidad. Toda la comunidad somos responsables de todos. Hay algo hermoso que mencionaste a Marcelino y que dijiste que te importa. En muchas ocasiones muchos pacientes me han dicho, Mario, ¿por qué te importo yo? Y yo les he dicho simple, porque vives aquí, vives en esta tierra, vives en este planeta y en algún momento dado yo puedo necesitar de ti. Si yo necesito de ti, tú estás mal, no vas a poderme ayudar. Si yo necesito de ti y te veo y estás bien, dices, Mario, ¿qué necesitas? Yo te ayudo por el simple hecho de estar bien. Por tal suerte necesitamos estar bien todos para lograr un México realmente sano. Y otras personas que necesitan estar bien también es Jessica y Carlos. Carlos ya me aceptó. Pero ¿y tú, Jessica? ¿Por qué andas en ese mundo tan feo, tan bonita y con esas mañas? A ver, mi vida, vamos poniendo las cosas en perspectiva. Tú no tienes papá, solamente tienes mamá. Su papá, público, Mario Alberto, Mario Alberto, murió a consecuencia de un pasón de cocaína, tal y cual. ¿Cierto o no? Entonces, si ya perdiste a tu padre, víctima de la drogadicción, entonces, ¿por qué tú entras? Porque mi mamá no fue conmigo. Yo tenía hambre, yo quería que me abrazara, yo quería que me dijera que estaba bien y que estaba mal. ¿Cuántos años tenías tú cuando esto pasó? Creo que está fallando tú. Yo te lo detengo. ¿Cuántos años tenías? Cuando mi mamá falleció, yo tenía 12 años. 12. ¿Y desde los 12 tú estás metida en esto? Sí. ¿Tu mamá obviamente sabe? No. Porque ella dice que no, que trabaja, que me da todo, que zapatos usados, no me ha dado nada. Esto que traigo, todo me lo han regalado en la calle. ¿En la calle? Dicen, pobrecita, la gente. En mi casa, según mi mamá, se ha de comer y nunca había nada. Mi mamá, desde que murió mi papá, por mí no se preocupa y por mí no ha visto. Ahora viene a decir la mamá de Carlos que por mi culpa, sí, Rocio, yo lo acepto, yo lo invité. Sí, fue por la culpa de ella, porque mi hijo no era así. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame pasar a tu mamá, porque aquí hay que poner orden y voy a una pausa comercial. Pero antes de pasarla y antes de irme a la pausa comercial, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te quieres dejar ayudar? No sabes. ¿Quieres seguir viviendo? ¿Me puedes voltear a ver? ¿Quieres seguir viviendo? ¿Estás enamorada de Carlos? ¿Te doy una noticia? Carlos va a entrar a un centro de rehabilitación. ¿Te interesa tu relación con él? No. ¿Quieres que siga? Entonces yo creo que debes acompañar. Piénsalo, que mi ayuda es gratis, ¿eh? Estamos aquí gratis para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa, Melinda? Mientras voy a una pausa comercial, señores, y regreso con el tema por las drogas. Mi hijo está al borde de la muerte. Miren, escribí una pequeña frase que yo creo que es la adecuada para este tipo de cosas. Viene de mi corazón y viene de mi cabeza, señores. Creo yo que el mejor camino para la autodestrucción es la drogadicción. Sonó a verso, pero es la pura realidad. Piénsalo. Rapidísimo. ¿Cómo te llamas? Raúl Hernández López. ¿Y a qué vienes? A darle las gracias. ¿Por qué? Porque me operaron. ¿De dónde? De TV Azteca. ¿De TV Azteca te operaron? ¿De el ojito? ¿Y ves bien ya? Ya. ¿Todo listo, verdad? Sí, Rocío. Se le puso la válvula y todo está bien. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y los cuide y echa una gana a la escuela. Para que veas bien el piscina. Señores, por las drogas, mi hijo está al borde de la muerte. Ese es el tema y yo tengo bien poquitos minutos y los quiero aprovechar al máximo. A ver, usted quiere ayudar a su hija, ¿sí o no? Sí. Rocío, ahora está diciendo que yo no le daba nada. Eso no es cierto. ¿No? Desde que se murió tu papá. No, no, no. Jessica, no. A ver, Hermelinda, 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 por favor. ¿Cuándo estuviste conmigo? Lo último, señora, señora, lo último que yo quiero es que ustedes discutan. ¿Por qué dices que yo no te di nada, Jessica? ¿Cuándo me dijiste? Siempre he encontrado por ti. ¿Cuándo estuviste conmigo? ¿Por qué soy así? No es cierto, Jessica. Yo vi a mi papá morir. Yo lo vi. Yo lo vi. Y tú nunca hiciste nada. ¿Por qué andas con este bajo? ¿Por qué andas con él? Porque yo no voy a ayudar. Sí, para que te mueras igual que él. ¿Para que te mueras igual que él? Vólteme a ver aquí. Vólteme a ver aquí. No se va a morir. Ey, a ver, señora, no es la palabra. Señora, ni se va a morir, ni mucho menos, fíjese. Ella tiene que rehabilitarse, salir de ese mundo, y esa no es la forma. Esa no es la señora. Pero está diciendo que yo no di nada, Rosa. Señora. No es cierto. A ver, mi vida, vólteme a ver. ¿Quieres la ayuda? ¿Quieres la ayuda? ¿Estás dispuesta a hacer absolutamente todo lo que te vamos a indicar? Cuentas con ella. ¿Sellamos el pacto? Dame un besito. Mario Alberto y Lupita, por favor. El problema de la farmacodependencia tiene solución. Tiene que llevar un tratamiento multidisciplinario y tiempo. Realmente, un ciego no puede ayudar a cruzar una calle a otro ciego. Se requiere que alguna de las dos partes esté funcional. Y si las dos partes entran a tratamiento, seguramente sí pueden salir, porque tienen las ganas. Yo les doy los mejores deseos para que realmente este deseo lo cumplan y salgan adelante y tienen solución. Gracias. Y Rocío, Jessica, Carlos y Marcelino, definitivamente ustedes no son responsables de esta adicción a las drogas. Aquí los responsables somos los padres, Rocío. Vivimos en un estado de derecho en donde la ley a todos nos establece obligaciones. Es obligación de los padres velar por el interés superior de los hijos. Es importante estarlos vigilando, supervisando, para evitar precisamente que ellos se vayan por caminos equivocados. Aquí, cuando hay problemas, diferencias entre los padres para educar a los hijos, tenemos autoridades y especialistas que colaboran junto con la autoridad y nos ayudan a que la familia se desarrolle y convive en el ambiente de armonía, Rocío. Es importante acudir a ellas y una responsabilidad civil que tenemos todos como ciudadanos en el país, es denunciar los problemas de los vecinos, amigos, familiares, cuando vemos esta situación. Hay que ayudarnos de esa forma. Gracias, Lupita. Y te pido una disculpa, Livia, porque ya no me da tiempo, pero obviamente Livia Arias es una especialista que se dedica también a combatir las adicciones y por supuesto que está unida con todos nosotros para poder ayudarlos, ¿cierto? Claro que sí, Rocío. Señores, pues gracias por haber venido y se da el testimonio. Ustedes arreglen sus diferencias. Chavos, gracias por confiar en mí. No los voy a defraudar. Al igual que tú, ¿eh? No me olvidé de ti. Y por favor, ya no siga violentando a la hija. Señores, existen fundaciones, programas de televisión y programas también contra las adicciones. Cosas de la vida pretende ser eso. Una mano amiga, una palmada en el hombro, alguien en quien usted confíe para poderle dar solución. Nada de los programas y nada de las fundaciones, nada va a funcionar si no ponemos nosotros de nuestra parte. Hagamos conciencia y empecemos a entender que el dolor ajeno es nuestro dolor. El bienestar ajeno es nuestro bienestar. Para que entonces juntos empecemos a construir ese México del que todos hablamos en esos cafés y en esas comidas. Y el México que necesitamos, pero sobre todo, señores, el que merecemos. Si Dios, si usted lo permite, aquí nos vemos en punto de la noche mañana. Mientras tanto, que Dios los bendiga. Gracias.